La Maternidad Cerdá ha resuelto en asamblea hace 48 horas plegarse a las luchas que se vienen realizando conjuntamente en cerca de 20 hospitales en el día de hoy. El motivo por el cual estamos tomando esta medida de acción que es un paro con cese de actividades es que el gobierno de la ciudad de manera inconsulta ha rebajado en más de un 10% los salarios de los trabajadores de 15.000 a 16.000 profesionales. Este es un hecho que nunca había acontecido, este es un hecho por el cual jamás fuimos comunicados, ni siquiera ha sido publicado en el boletín oficial y con un argumento falaz que tiene que ver con un supuesto error técnico cometido en el mes de septiembre del año 2012 se dio lugar a esta rebaja salarial inconsulta que representa entre 1.000 y 2.000 pesos para los profesionales municipales. Vuelvo a insistir, para 10.000 profesionales municipales. Esto es un hecho que para nosotros es sumamente grave, tiene que ver con una rebaja salarial y con una quita global y la accionar del gobierno de esta ciudad sobre materia de salud. Se suman en estos reclamos otras cosas como son el desfinanciamiento de más de 1.500 concursos, las acciones que se han tomado en otros hospitales con el cierre de salas, la reducción de camas, incluso la medida que se llevó adelante en el hospital Alborda con la intromisión de la metropolitana. Nos parece que es una acción de conjunto que lleva adelante el gobierno de la ciudad y que como parte de esa medida de vaciamiento sanitario está esta rebaja compulsiva de los salarios de 15.000 a 16.000 profesionales. Estamos ante una situación que no había ocurrido nunca, con ningún gobierno, nadie había conocido que se redujera directamente el salario. Esto no solo nos afecta a 15.000 profesionales de la ciudad, sino que afecta al concepto que se tiene sobre la importancia y la jerarquía de la salud pública. Entonces aquí estamos en defensa de la salud pública y en defensa también de los intereses de cada uno de los trabajadores de salud pública. Hablan de nueve meses de un error. Yo digo nueve meses de un error en el que uno básicamente calcula que implica 20 millones de pesos por mes, me da la sensación de que realmente la preocupación y la seriedad con que se toma el presupuesto de salud es prácticamente nula. Y si no, que nos vengan a explicar, porque no es posible que nos hagan una reducción del salario, así entre gallos y medianoche, que venga pagado junto con el aguinaldo para que nos confundamos y lo dejemos pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!